Trabajamos entonces la explicación de qué sería una cuenca y la diferencia con una desembocadura. Las dos se encuentran al final del río, así que nos puede generar confusión. Para eso entonces nosotros vamos a estudiar el sistema hidrográfico que presenta el Perú. Cuando hablamos del Perú hablamos nosotros de vertientes hidrográficas. ¿Vertiente hidrográfica qué vendría a ser? El conjunto de masas de agua que tienen una determinada dirección. Tenemos nosotros tres tipos de vertientes en el Perú. La vertiente del Pacífico, la vertiente amazónica o de la Amazona y la vertiente del Titicaca. Es decir, hay ríos y sistemas de lagunas, de lagos que todos están enfrascados y pegados hacia la costa, por eso le llaman vertiente del Pacífico. ríos que están pegados hacia la selva, por eso le llaman vertiente amazónica. Y hacia el Titicaca que vendría a ser los ríos que nacen y se quedan en la parte de la sierra. Estas vertientes se dividen en dos. Unidades hidrográficas. Y lo que nosotros decimos propiamente, ríos, que ya hemos estudiado sus partes. Las unidades hidrográficas, entonces, son las conocidas cuencas. Pero existen tipos de cuencas. Tú tienes lo que es cuenca, intercuenca, cuenca interna y subcuenca. ¿Cómo entiendo esta tipología? Para entender vamos a utilizar como si fuera una hoja. En el medio de esta hoja nosotros tenemos una gran ramificación. Esa gran ramificación que va al centro de la hoja va a ser el río principal. Algunos le llaman también río colector. ¿Por qué le dicen río colector? Porque todos los ríos inician o terminan allí y ahí también se forman grandes lagos y lagunas. Entonces tenemos allí en el centro. Todas las hojas tienen sus ramificaciones que salen de la ramificación del centro. Entonces, vamos a imaginar que alguna de estas ramificaciones ingresan al río. Mientras que otras ramificaciones salen del río. Entonces, así como había un río principal, estas ramificaciones que ingresan son pequeños ríos que llegan al río principal. Entonces nosotros les vamos a decir afluentes. Porque llegan al río. Y los que salen le vamos a decir efluentes. Este río afluente también le decimos nosotros tributario. ¿Por qué le decimos tributario? Porque da agua. ¿A quién le da agua? Al río principal. Pero el afluente quita agua del río principal. Entonces le decimos distributario. Estamos bien hasta allí. Tenemos río principal, el que recibe, por ejemplo, el río Amazonas. Afluentes, los que llegan al río Amazonas y los que nacen del río Amazonas. Cada río tiene su desembocadura. Este gran río principal desemboca al final. Esta desembocadura la conocemos nosotros como cuenca. ¿Por qué razón? Desemboca ahí el río principal con todos los ríos que han ingresado dentro de sí. Pero si nosotros nos percatamos cada río que sale también tiene su pequeña desembocadura. A eso nosotros le decimos subcuenca. Los ríos que ingresaron desembocan en otro río. Entonces se juntan con otro río. A eso nosotros le vamos a decir intercuenca, porque se relaciona. Y supongamos que hay un río solito que se forma y desaparece. Es decir, no da ni recibe agua de nadie. Este río también tiene su desembocadura. Y la desembocadura nosotros la conocemos como cuenca interna. No da ni recibe agua de ninguno. Cuando contamos nosotros los ríos de las vertientes ideográficas, en realidad no contamos los ríos, contamos las cuencas. Y las cuencas pueden agrupar más de un río. ¿Por qué? A veces los ríos se cruzan con otro río formando lo que nosotros llamamos intercuenca. O a veces dos ríos se unen y forman un gran río. Ahí tenemos nosotros lo que se conoce como confluencia. ¿Quién es la confluencia más conocida? El río N más el río Perené forman el río Tambo. Aquí cada río desaparece su nombre y solo se queda con el río final. En cambio, en el caso de la intercuenca, un río entra al río I y este río I se queda con su nombre mientras quien pierde su nombre es el río X. Ahora, explicamos luego de haber entendido ese sistema de unidades hidrográficas pasamos a ver las vertientes hidrográficas en el Perú. Como sabemos, hay tres vertientes. Antes hablábamos de una cuarta que se llamaba Madre de Dios. Todos pensaban que Madre de Dios tenía un sistema de ríos diferente porque no tenían las mismas características de los de la Amazónica y además se extendía hacia la parte de Brasil. Entonces consideraban que eran cuatro. En la actualidad, ahora esta vertiente de Madre de Dios se ha insertado a la vertiente de la Amazonas. Por eso solamente son tres. Contamos la cantidad de cuencas, no de ríos. Sabemos que el Pacífico entonces tiene 53 cuencas. La Amazónica 45 cuencas, pueden ser más ríos. Y la Titicaca 9. Según recursos, ¿quién posee mayor cantidad de recursos? Uno diría el Pacífico porque el Océano Pacífico tiene bastantes recursos. Pero no, aquí no se hablan de los ríos. El que tiene mayor cantidad de recursos es la parte amazónica. Es abundante. ¿Quién tiene menor que la Amazónica? El Titicaca. Es regular porque nosotros encontramos, por ejemplo, el ispe, encontramos la trucha. ¿Y quién carece o son escasos? Es la del Pacífico. Nosotros comemos pescados o peces, mejor dicho, que pescamos nosotros del océano, no del río. Es bien raro que comamos en la costa pescados de río. En la selva si comen de río y en la sierra también. La naciente. Siempre decimos que todos los ríos nacen en la cordillera. Entonces, ¿cómo me ubico? Cuando hablamos nosotros de estos nacientes en el Pacífico, me acuerdo yo de las cordilleras y las cadenas. La cadena pegada al Pacífico se llamaba cadena occidental. La cadena pegada a la parte amazónica decíamos cadena oriental. Y la del Titicaca venía siempre en la parte sur. Lo que nosotros le conocíamos la unión del nudo de Vilcanota. Y ahí nacía al final todo el lago Titicaca. ¿Ven? Tenemos ahí su origen. Todos nacen en la sierra pero el nombre no depende de dónde nacen sino hacia dónde viajan. Los ríos de la verdiente del Pacífico nacen en la cordillera de los Andes pero viajan hacia el océano. Entonces ya no le decimos de la parte de los Andes sino Pacífico. Los de la oriental nacen en la sierra pero viajan ¿a dónde? Hacia el río Amazonas hacia la selva. Le decimos vertiente amazónica. Y los de la vertiente del Titicaca le llamamos así porque nacen en la cordillera de los Andes pero ¿dónde terminan? En el lago Titicaca. De ahí viene su nombre. El final de la cuenca dependiendo a dónde termina el río. Si por ejemplo los ríos de la costa terminan en el Pacífico este es un océano como está fuera del continente nosotros le decimos cuenca exorreica. los del Amazonas ¿dónde terminan? En un río Amazonas grande pero este río Amazonas ¿dónde termina? En el océano también entonces le vamos a decir exorreica. Y los ríos que nacen alrededor del Titicaca ¿dónde terminan? En un lago entonces están sobre el continente le digo endorreica. Aparte vamos a escuchar nosotros que en la vertiente del Pacífico no solamente son exorreicos sino también encontramos ríos arreicos. ¿Qué pasa con estos ríos arreicos? Ríos que nacen y no llegan al océano desaparecen en el camino. No es que se evaporan sino que se convierten en aguas subterráneas por eso es que hay bastante cantidad de agua en los mantos freáticos. El curso de acuerdo a lo que está elaborado generalmente en el caso del Pacífico nosotros encontramos que es un curso sinuoso y además de tipo rocoso. El Titicaca también es rocoso pero el Amazonas es rocoso y arenoso. Y este curso que se da en el cauce rocoso del Pacífico es un curso de dirección ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde camina? Va hacia el oeste. El amazónico va hacia el este y el Titicaca rodea hacia las zonas del sur. Régimen ¿Quién tiene siempre bastante agua? El Amazonas por eso le decimos régimen regular. ¿Quiénes tienen agua poquita y de vez en cuando aumentan? El Pacífico un régimen irregular igual que en el Titicaca. El caudal. ¿Quién siempre tiene bastante agua? En la Amazónica entonces le decimos que es un caudal abundante. Mientras que Pacífico y el Titicaca tienen poco caudal. En el Pacífico solamente hay un río navegable el río Tumbes. En el Amazónico todos son navegables pero ¿en dónde? En su curso inferior porque cuando nacen nacen torrentosos y uno no puede navegar en el sentido torrentoso. Y especialmente ¿quién es el más navegable? Ucayali que tiene un 60% de navegabilidad. En el Titicaca ninguno es navegable. Ustedes dirán pero yo puedo navegar en el Titicaca pero acá no hablamos del lago Titicaca hablamos de los ríos que bordean el Titicaca. Uno no puede navegar en esos ríos pero sí puede navegar en el lago Titicaca. Y según cómo más o menos vemos hacia dónde viajan nos vamos a dar cuenta que el desplazamiento del Pacífico es un desplazamiento transversal igual que sus valles pero se dan de derecha a izquierda. Los del Amazónico son longitudinales y transversales la parte final. Por eso que los valles de la selva son longitudinales pero al final se desplazan hacia la parte este. Y los del Titicaca le llaman radial centrípetos porque todos giran alrededor del Titicaca hasta llegar y desembocar en el mismo río. Entonces, ahí hemos analizado nosotros esta parte de las vertientes hidrográficas. y desembocar ¡Gracias! Gracias.